Aquí si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, y regresa, eso, ahí, eso, dale ya, eso, dale, eso, buena, ahí, eso, me acomodo ahí, si, buena, me acomodo ahí, eso, me acomodo ahí, eso, me acomodo ahí, eso, buena, ahí, Eso, me acomodo ya Dale Buena, eso Bien, eso, me acomodo ahí Buena Eso, me acomodo ya Buena, eso Eches un ojo a esta Eso, buena, ahí Eso Buena Eso, bien, me acomodo ahí Dale, aquí Ahí Buena Eso, vale, bolsillo ahí Estoy Eso, bien Aaaaaah Aaaaaah